Meditación de luna llena Meditación guiada para conectar con la energía de la luna llena La luna es una poderosa presencia en nuestras vidas La energía lunar es tan poderosa que afecta las mareas, los vientos y todo ser vivo sobre el planeta Los humanos no escapamos de eso Todas nuestras emociones y sentimientos se ven influenciados por la luna llena y su poderoso influjo Y por eso sentimos la energía que de ella emana Esta energía es de plenitud, de creatividad, de expansión, de crecimiento y desarrollo Por milenios nuestros ancestros alabaron la luna como un dios o diosa Porque percibieron su poder y su gran influencia en la vida del ser humano Y encontraron además en los ritos la posibilidad de comunicarse o de vincularse con la luna en sus diferentes fases Los rituales son representaciones que nos ayudan a reconectarnos con los ritmos de la vida y de la naturaleza Representan nuestra devoción, nuestro agradecimiento o nuestras plegarias La influencia de la energía de la luna sobre nosotros es incuestionable Las fases de la luna determinan los calendarios de las cosechas La luna y la tierra también están vinculadas Y la luna influye sobre la fertilidad Lo cual significa que trae prosperidad y abundancia Es por eso que existen muchas celebraciones y eventos para honrar y venerar la luna En casi todas las culturas del planeta Se pueden hacer ritos para la abundancia Ritos para el amor Ritos para librarse de la mala suerte Ritos para conseguir pareja Para viajar Para conseguir trabajo Para concebir un bebé Y así Todas las infinitas posibilidades La energía de la luna Es tan fuerte que altera el comportamiento de los animales y los seres vivos Incluso se ha observado un incremento en el número de accidentes de tránsito Durante la luna llena Se han observado también un aumento en los partos Por lo que se considera su buena energía Para la fecundidad También se observan incrementos en los índices de criminalidad Y así eventos similares que son afectados por la energía de la luna llena Así como se exacerban las cosas buenas También se incrementan los accidentes o cosas negativas La llegada de la luna llena nos brinda Nuevas posibilidades Para usar su poderosa energía de expansión y crecimiento Nos ofrece la oportunidad de conectarnos Y obtener de esa conexión la sabiduría Para encontrar respuestas Esto puede lograrse a través de rituales y meditaciones Los rituales a la luna nos permiten reconectarnos con la energía lunar A sentir la luna como una maestra elevada Llena de plena conciencia Que nos puede guiar y nos puede ayudar a entender nuestra relación con el universo La luna llena representa expansión El crecimiento y los grandes movimientos En el plano espiritual La luna llena trae consigo una energía de plenitud Fuerza y poder Antes de iniciar esta meditación O realizar cualquier ritual Identifica aquellas cosas que deseas pedir Honrar U ofrecer a la luna llena Es muy importante tener clara la intención de la meditación Una vez que esté claro este punto Prepara un espacio para realizar El ritual o la meditación El lugar puede ser Bajo techo o al aire libre Como sea su preferencia Si lo hace al aire libre Tiene la posibilidad De hacer una fogata En el espacio Coloque Una pequeña mesa Dos velas blancas Y un vaso con agua Que podrá tomar al final Estas cosas no son indispensables Pues lo más importante Es la conexión de tu ser con la luna Puedes colocar en su pequeño altar Alguna fruta, flor o fotografía Las cosas que allí coloques Recibirán el influjo De la luna llena De ser posible Trata de permanecer descalzo Para que puedas conectar con la tierra Sobre todo si el ritual se hace al aire libre Te puedes sentar en posición de meditación Y una vez que ya te sientes Y una vez que ya te ubiques cómodamente Comienza a respirar lentamente Ve calmando tu mente poco a poco Dejando atrás Las actividades del día Y las preocupaciones Comienza A fijar tu atención En la luna llena Piensa en la luna llena Invócala Obsérvala Y comienza A relajar tu cuerpo Si en este momento La luna no es visible Puedes cerrar tus ojos Y visualizarla Comienza A estabilizar tu respiración Poco a poco Inhala Y exhala lentamente Sosteniendo por un momento La respiración Antes de exhalar Inhala nuevamente Sosteniendo por un momento Sosteniendo por un momento Sosteniendo por un momento Sosteniendo por un momento Y exhala suavemente Comienza el ritual conectando Con la luna llena A través de tu respiración Y una visualización En la cual verás El esplendor De la luna llena Observa tu respiración Respira Muy lento Y profundo Observa que la inhalación Y la exhalación Toman el mismo tiempo Puedes probar Puedes probar Inhalando Y simultáneamente Decir Aquí Y al exhalar Simultáneamente Puedes decir Ahora En este momento Empieza a enviar Tus deseos Y peticiones A la luna Ahora envía Tus deseos Y peticiones A la luna Abre tu mente Y tus pensamientos Visualizando Como la luna Recibe Esas peticiones Abre tu mente Cuando lo desees Puedes abrir tus ojos Y vamos a decirle A la luna Las siguientes Afirmaciones Madre bendita luna Madre de la creación Luna Luna Dueña de la noche Vigilante del amor Diosa de la fertilidad Reveladora de la verdad Que aclaras la oscuridad Y develas Los misterios Te pido Te pido tu protección Ante situaciones De peligro Te pido Que desvíes De mi camino A mis enemigos Te pido tu luz Cuando vaya Por el camino De la oscuridad Protégeme Protégeme De los peligros Ocultos Bríndame tu amor Y tu luz En este momento Que vengo Ante ti Para que me concedas La siguiente petición Y repetimos Madre bendita luna Madre de la creación Luna Dueña de la noche Vigilante del amor Diosa de la fertilidad Reveladora de la verdad Aclaras la oscuridad Develas Los misterios Te pido Tu protección Te pido Que desvíes De mi camino A mis enemigos Te pido Tu luz Cuando me veas En peligro Aleja La enfermedad Y la muerte Ilumina El sendero Que llevo Ilumina El sendero Que llevo De día Y de noche Y concédeme Esta petición Te pido Señora luna llena Me concedas Lo que deseo Por tres lunas Por tres lunas Vendré a besarte Por tres lunas Vendré a rezarte Por tres lunas Por tres lunas Danzaré para ti Por tres lunas Por tres lunas Envolvedora de sombras Por tres lunas Por ser testigo En la oscuridad Por ser Consuelo De los desvelados Por ser La musa De los poetas Te agradezco Tu infinita bondad Con todos Los seres De la tierra Madre de la luz Que nos acompañas Cada noche Madre Que con tu poder Mueves los mares Y océanos Diosa A quienes Cantan Los poetas Me rindo Ante tu belleza Me rindo Ante tu poder Salve Madre luna Salve Madre luna Salve Madre luna Y ahora Enfoca Tus pensamientos En dar Gracias Y ahora Cuando así lo consideres Puedes ir trayendo Tu conciencia Al momento Presente Y a tu realidad Física Y como siempre Me encantaría Que dejaras Un comentario Sobre cómo Ha sido Tu experiencia Con esta Meditación De la luna llena Más De la luna Puedes ir Y De la luna Y Gracias.